Vamos a la ciudad de El Alto, está hablando a esta hora el presidente Evo Morales en la concentración del MAS. Escuchamos. Un saludo al triunfo del pueblo oliviado, que nos invita a trabajar conjuntamente con el desarrollo de México y Bolivia. También me llama Álvaro Maduro, les mando un saludo, convencido de estos gran triunfos en Bolivia. Pero también, hermanas y hermanos, me he comunicado con el presidente electo de Argentina, hermano Alberto Fernández. Los mandos saludos, contentos por este gran triunfo en Bolivia. De gran triunfo de los hermanos Fernández en Argentina. Quiero decirles, hermanos y hermanas, como nuevamente los pueblos de América Latina se levantan para seguir con nuestro desarrollo y fundamentalmente por la liberación de todos los pueblos de América Latina. Hermanos y hermanas, lamento mucho que algunos grupos no reconocen el triunfo del pueblo boliviano. No son las mayorías, pequeños grupos, algunos piden sus paros hasta que se vaya a Evo. Uno dice nuevas elecciones, otro dice segunda vuelta, como fue la segunda en la cuenca. No se entiende, hermanos y hermanas, que hemos ganado en la primera vuelta, con más de 10 por ciento. De aquí, recordar algo, recordar algo del pasado, de algunos candidatos y candidatas, especialmente de candidatos. Recuerdan ustedes, veces cuando estaban de presidente, con decreto, hizo quemar documentos de gastos reservados. Ahora cuando pierde, manda a sus militantes a quemar el voto del pueblo boliviano, a quemar las instituciones del Estado. Yo recuerdo, hermanos y hermanas, marzo del 2005.